¿Cuál es el mensaje? ¿No estás seguro, chico, en ninguna parte? Porque te voy a encontrar. Claro. Acuérdense que mucha gente empezó, yo me enojé acá, porque pensaron, no, es que es un teniente, no, a minimizarlo. Cuidado, eres un teniente, o un teniente que fue deshonrado, está bien, pero tenía sus contactos, tenía una causa judicial internacional, era testigo, acá en Chile hacía movimiento, iba a campañas, o participó en campañas, en reuniones con líderes de derecha, que algunos quieren ser presidente de la República, era una persona visible, era un taller, era un objetivo. Entonces no hay que minimizarla. Y después han querido enlodar y ensuciar la imagen de este teniente Ojeda, que también yo lo encuentro como que se les ha pasado la mano. Y yo creo que en honor a la vida del teniente Ojeda se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y pillar a todo lo que esté metido en esto, los ayudistas, los cooperadores, los financiistas, el que lo cuidó, el que no le cuidó, el que le dio de la comida, todo.